¿Qué es la señora Alcaldesa? Siempre apoyando al pueblo de Jecuán, al cual nosotros nos sentimos muy agradecidos por parte de ella y todos sus componentes que ella compone. Bueno, esta agua va a beneficiar a 160 familias de esta agua potable. ¿Entre ellas? Todo el centro de la Puebla de Jecuán y una parte de Real Perú. ¿Ya? Es por eso que nosotros, esta agua potable es muy exquisita, es una agua propia que tenemos nosotros acá dentro de nuestro centro poblado. Y es por eso que, con apoyo también de la mina Colquicili, ¿no? Que nos ha apoyado con todo esto también. Conjuntamente con la Alcaldesa, que cualquier cosa, cualquier solicitud que yo presente, siempre soy muy bien atendido por el señor Toledo, el cual es el gerente general del municipio, ¿no? Y mis pedidos siempre son bienvenidos a CACAVE.